Seguimos en vivo, seguimos en vivo, disfrutando esta linda tarde del día miércoles 21 de junio. Inicia el invierno y por supuesto que estamos acá abrigaditos tomando matecitos y disfrutando esta linda tarde, recibiendo mensajitos, besos a la gente de Charata que nos está escribiendo desde la provincia del Chaco, a la gente de Paraguay que nos ve a través de la señal de Tigo Televisión y a la gente de Goya y Mercedes. Ojo que en breve hay en comunicación con Mercedes porque queremos estar al tanto de cómo se está viviendo lo que va a ser este Congreso de Historia organizado por el señor Alexis Dabad, coordinador de este gran evento y que es obviamente organizado por la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Y quiero recordarte que si necesitas comprar un mueble, algo que te esté haciendo falta para dar el último toque a tu hogar o a tu oficina, lo vas a encontrar en la Calandria Mueblería en sus locales de Corrientes y en el local en la provincia del Chaco. Muebles como estos, los que tenemos aquí en nuestra escenografía, que no hay quien no ingrese al estudio y no se quede impactado por esta gran mesada. Y ahí estamos viendo las imágenes porque encontrás de todo. Ya sabés, muebles de pino, muebles base, después vos los podés pintar o los podés ayornar de acuerdo al estilo que necesites. La Calandria Muebles y Aberturas, el local en la ciudad de Corrientes está ubicado por la calle 9 de julio, 1130, casi casi calle San Juan. Y esta tarde no me vas a decir que no está ideal para tomarte un rico cafecito con un buen pedazo de torta, una buena porción de torta. Yo elegiría en este momento torta Pralines de La Petite porque no te vas a arrepentir. Te recuerdo que hasta el día jueves tenés hasta 20% de descuento en tortas y el 3x2, o sea, te llevas 3 porciones y solamente abonas 2 en las tortas individuales. La Petite, junio 9-19. Y si tenés un evento, es la opción indicada para el catering de tu evento. Pasa por ahí o seguilos en sus redes. Bueno, en breve comunicación con el señor Alexis Davad, que está ahí ya en la ciudad de Merced. Y le mando un saludo grande a toda la gente del interior de nuestra provincia, especialmente a la gente de Merced. Y a tanta gente que nos ha escrito para pedirnos información, para ser parte de este gran congreso de historia de la provincia de Corrientes. Y que me están avisando que ya están en comunicación y le doy las buenas tardes. ¿Cómo estamos, querido Alexis Davad? ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Desde Mercedes Corrientes, corazón valiente del Tarahui. Ay, me encantó, corazón valiente del Tarahui. ¿Cómo se está viviendo la previa a este gran congreso, Alexis? Bueno, con muchísima expectativa. Con muchísima expectativa acá estábamos terminando de almorzar ya el comité organizador con el equipo técnico del municipio. Y esta tarde estaremos ultimando detalles en el Teatro Cervantes, que es donde va a ser la sede del congreso a partir de mañana. A las 5 de la tarde de hoy vamos a tener una rueda de prensa en el municipio, con los medios locales y de las localidades aledañas. Y después de las 18 horas aproximadamente ya estaremos trabajando en el teatro ultimando detalles de organización para mañana. Perfecto. ¿Cuántos inscriptos tenemos hasta el momento? Y bueno, hasta el momento ya superamos los 6.000 inscriptos. ¡Guau! Así es. ¡Qué maravilla! Solo 6.000 en docentes. Sí. Es decir, los docentes que van a participar a través de la plataforma CIMA, que es la plataforma de propuestas formativas del Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes. Entonces, ya se inscribieron más de 6.000 docentes de toda la provincia y de todos los niveles educativos que están habilitados conforme a la resolución de la señora ministra. Bien. Y por otro lado, hay también una plataforma en la que se están inscribiendo los alumnos de nivel superior y también público en general, entre los que entran bibliotecarios, profesionales de museos, es decir, gente que trabaja en funciones afines a la historia, también van a participar a través de esa plataforma con las dos modalidades, ¿no es cierto? La verdad que un éxito total, más de 6.000 inscriptos, es récord. Sí. Y te cuento que la gente ha hablado muy bien del Congreso, ayer hubieron personas que a mí, teléfono personal, me pidieron información y me decían, el año pasado estuvo tan bien el Congreso, tan bien organizado que este año no nos queremos perder. Así que seguramente este año también va a ser un éxito, no solamente en inscriptos, sino también en el desarrollo del mismo. Exactamente. Acá en el Teatro Cervantes tenemos una capacidad de hasta 400 ubicaciones para la modalidad presencial. Van a poder participar hasta 400 personas en la modalidad presencial. Bien. Y después tendremos una transmisión permanente de los dos días del Congreso a través del canal de YouTube de la Junta de Historia. Va a haber una transmisión por streaming al canal de YouTube de la Junta de Historia de la Provincia de Corrientes. Y también a través de un vivo de la página de Facebook de la Junta de Historia, donde se va a poder seguir el Congreso desde cualquier lugar de la provincia. Bien. ¿Cuántos speakers van a participar de este Congreso, Alex? ¿Cuántos expositores? Expositores. Sí. Los expositores van a ser alrededor de 40 expositores. Se recibieron más de 40 trabajos, alrededor de 45 trabajos de investigación se recibieron para este Congreso y van a ser 40 los trabajos expuestos. Ah, bastante. Bien, bien. ¿Y con temáticas como cuáles, por ejemplo? Que recuerde, dos o tres. Bueno, el programa es bastante amplio. Podemos decir que va desde la primera ponencia, por ejemplo, va a estar a cargo del doctor Ramírez Brachi y versa sobre la cartografía de corrientes a través de la historia. Es decir, los distintos mapas que fue teniendo, cómo se fue representando la toponimia de la provincia desde los tiempos de la colonia hasta el siglo XIX. Bien. Cómo fue evolucionando la evolución cartográfica de la provincia desde los tiempos de la colonia hasta el siglo XIX. Ese, por ejemplo, es un tema. Después, el doctor De Niri junto a la licenciada Mancino van a estar presentando una ponencia sobre el puerto de corrientes en tiempos de la Confederación Argentina. La organización del puerto de corrientes en tiempos de la confederación. Bien. Fernando Quevedo Orden, nuestro amigo. Sí, de esquina. Está llegando desde Quina, es el director de Patrimonio y Museo de Esquina. Va a estar presentando una ponencia sobre la inmigración paraguaya en esquina. Los paraguayos que llegaron a esquina y se establecieron en el siglo XIX. Mira, qué interesante. Todo parte de la historia de nuestra provincia. Alexis, ¿solamente uno puede participar inscribiéndose o también va a haber algún canal abierto al público en general? El canal abierto es a través de YouTube. El canal de YouTube arroba Junta de Historia. Es el canal de YouTube de la Junta de Historia de la provincia de Corrientes. Porque tal vez haya gente que no quiera o no pueda participar de todo el Congreso, pero sí puede ver el programa y escuchar ciertas ponencias con una temática que les interese, ¿no? Claro. Son muchos los temas que se abordan y muy amplios, porque justamente el objetivo del Congreso es un abordaje integral de la historia de la provincia. Por lo tanto, hay diferentes periodos históricos abarcados, ¿no? También temas vinculados a la arqueología. Hay temas que están centrados en la época colonial, como temas que están centrados en el siglo XIX, como también temas centrados en el siglo XX, ¿no? Bien. En diferentes periodos históricos. Hay una ponencia interesante sobre la participación de las mujeres en la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Sí. Ah, qué interesante. ¿Esa quién la da? ¿Recordás quién la va a dar? Esa la va a dar la profesora Virginia Cabrera. Bueno. Que también es miembro de la Junta. Después hay dos ponencias sobre Bonplan, por ejemplo. Mira. La licenciada Gladys Mango de Rubio, de Paso de los Libres, va a hablar de la vida de Bonplan como médico. Sí. Su vida como médico. Después hay otra ponencia, también del interior, que no estoy recordando de qué localidad era, también dedicada a Bonplan, pero hablando del legado de Bonplan en los manuscritos. Es decir, los manuscritos de Bonplan y sus publicaciones. Bueno, un éxito total. Alexis, desde acá te vamos a seguir acompañando en estos días. Tal vez podamos tener algunas salidas ahí desde el Congreso. Vamos a seguir tramitando eso. Y te mandamos todo nuestro cariño. Te extrañamos muchísimo. Y quiero contarte qué viene a ser tu columna el día de hoy, el señor Mariano Iturriaga. Y bueno, Iturriaga está acostumbrado a hablar de historia, porque cuando caminamos por los caminos que anduvimos de viaje, hablamos de historia todo el camino. Va a estar contándonos sobre Altagracia. Ah, bueno, Altagracia. Seguramente que estudió la vida de Santiago de Liniers y Bremont, conde de Buenos Aires. Exacto, totalmente. Quiero que te explique por qué llegó a ser conde de Buenos Aires. Por qué llegó a ser conde y cómo llega hasta Altagracia, ¿no? Viviendo allí en esa estancia jesuítima. Maravillosa. Maravillosa que conocimos. Bueno, te mando un beso grande, Alexis. Cuídate, no te saco más tiempo y vamos a seguir en contacto. Que sigas bien. Mañana, con las alternativas del Congreso, te voy a mandar las fotos mañana y vamos a estar mostrando un poco lo que va a ser esa primera mañana del Congreso con la inauguración oficial y los primeros paneles del módulo de la mañana. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a toda la información. Un beso grande. Hasta la próxima. Chao, chao. Bueno, gracias, Alexis. Ay, qué lindo, qué interesante realmente la agenda, el programa de este gran Congreso de Historia de nuestra provincia. Nos vamos a hacer una pausa así, breve, breve, y al regreso vamos a estar hablando con la doctora Fabiana Sato. Ya volvemos. Chau.